Desde que te vi, te enamoré de ti No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar Contigo Te muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos Te muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Fumia Y sabor Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos Te muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel Grupo Los Asquis Grupo Los Asquis Grupo Los Asquis Gracias por ver el video